Número 7, Chacabuco. Los integrantes de esta gloriosa unidad se presentan ante las más altas autoridades del país, en el mismo espíritu del capitán Ignacio Carrera Pinto y de los hombres. ...de 77 avientes que simbólicamente se presentan en este vestido de historia y emoción. De ninguna duda, el sabor popular, el mejor reconocimiento de Chacabuco, que lejos del cielo que los dió a hacer, hace ya más de un siglo, se inmolaron por el honor de su patria en la Concepción. ... ... ... ¡Vamos! Y siempre en la lucha Seremos los ritmos Y siempre en los pueblos De la concesión Recordando nuestras tradiciones Desfila la histórica Cuarta Compañía Del Regimiento Chacabucó Esta unidad histórica Recuerda la memoria De aquellos jóvenes soldados Entregar sus vidas En el cumplimiento del deber Escribiendo con su sangre Cual tinta indeleble Un chileno no se rinde jamás ¡Vamos! Y siempre en la lucha Xero en nuestros dialectos Y siempre en la lucha A los sueles de la marcha Landcraft y al mando de su...